Viejo barrio de mi ensueño Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño Barrio lindo y yo que soy, treinta años y mira, mira que viejo estoy Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantor Escucha el huevo del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor Busque fortuna y allá un crisol, plata de luna, oro de sol Calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar Barrio reo, campo abierto, de mis primeras andancias En mi libro de esperanzas, sos la página mejor Vos le diste a tu cantor, el alma de un zorzal que se murió de amor Viva guerrero, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantor Escucha el huevo del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor Busque fortuna y allá un crisol, plata de luna, oro de sol Calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar Busque fortuna y allá un crisol, plata de luna, oro de sol Calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar